Música Queridos hervorautas Hoy aprenderemos como nixtamarizar el maíz El proceso de nixtamarización tiene sus porqué Y el proceso industrial pasa por una manera de nixtamarizar Y como vamos a hacerlo en la casa Vamos a repetir la receta de los antiguos habitantes de América De los yaquis, de los mayas, de los aztecas Así como nixtamarizaron ellos pueden nixtamarizar a usted en su casa Si se fijan en el maíz nixtamarizado comercial Siempre dice enriquecido con esto, enriquecido con otro Y entonces yo me pregunto para qué están enriqueciendo Es simple, en alguna parte del proceso industrial Empobrecieron el maíz Y entonces habrá que enriquecerlo Pero si lo hacemos en la casa a la antigua No hay que enriquecer nada Porque ya viene así rico Con todo lo que debe tener el maíz nixtamarizado Colocamos dos tazas de grano de maíz En agua a remojar durante 24 horas Conseguimos media taza de ceniza Es importante que sea ceniza de madera Que no sea de madera de contrachapados Madera con pintura Madera con plásticos No les gustaría comer eso en su comida Entonces a conseguir ceniza natural ¿Dónde compro ceniza natural? Por favor, me ayúdame Por favor, me ayúdame Por favor, me ayúdame Por favor, me ayúdame Ceniza natural ya no existe Eso ya no existe compañero Abrimos un horno y buscamos lo que se llama la nata de ceniza O la natilla de ceniza Que es esta parte blanca de superficie Esa es la que debemos de tamizar y utilizar para nuestra preparación Tamizamos la media taza de ceniza Y la añadimos al maíz con agua y lo cocinamos Vamos a reconocer que el maíz está listo Cuando colocamos el grano entre los dedos Y lo frotamos tantito y sale la cascara Entonces ya está listo Lavamos el maíz Y obtenemos un alimento de altísima calidad Los antiguos mexicanos no utilizaban la cal para nixtamarizar Sino que utilizaban la ceniza ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, en la ceniza, dependiendo del árbol de que se elaboró Por ejemplo, si se elaboró de un mezquite Quedaban residuos de muchísimos minerales muy benéficos para la salud Y cuando el hombre moderno empezó a nixtamarizar con la cal Simplemente quedaba la cal No quedaba otra cosa No quedaban los otros minerales que sí quedaban en el maíz de los antiguos mexicanos Si te gustó el video, ponle clic en me gusta Inscríbete a mi canal si todavía no estás inscrito Y también deja tus comentarios con temas sugeridos para mis próximos videos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!